A partir de este momento, comenzarás a vivir, a sentir, el perfume de la gloria, a sentir, el perfume de la gloria, ¿Qué será que todas las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo más me acuerdo yo de ti? No te das cuenta mi niña, lo que has hecho tú de mí, me encerras entre tus rejas y ya no logro salir. Será porque eres pequeña y la vida me enseñó, adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor, Solo con mis catorce años, que a tu vida ha dado Dios, para poder comprender lo que sufre un corazón. Quisiera volver, a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer, por favor pequeña a mí, escúchame, escúchame. Te crees un galán, un gran ganador, un yesifatá, terrible bufón, de río de ti, que sueñas de rey, Con mentiras hablas mal de mí, si ayer te ayudé, como subirás, muy pronto caerás y cortas tu raíz, No vas a crecer, un simple ladrón vestido de ley, que ayer fue un payaso y hoy se cree el rey, Así no se paga quien te da el primer empujón. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán, Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no se fría para entrar. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán, Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no se fría para entrar. Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no se fría para entrar. Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo si me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que te olvide mejor, Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida. Que voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso, que voy a hacer, Será muy tonto hacerle caricias a la pared, saldré a buscarte con intenciones de volverte a ver. Me moriré, cuando te mire besando a otro, me moriré, Hace un par de días que te marchas y vírame, Tan solo quiero recuperarte, vuelve otra vez. Música 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 Música